algo sagrado, pero no te creas tú lo sagrado, no te creas tú el altar, tú no eres tú, nosotros no somos nadie Dios dentro de nosotros es todo, pero cuando a veces comenzamos en este trabajo, ¿verdad? es como que Job dijera, no, pues yo estoy muy bien con Dios y Dios me da todo, ¿no? y yo creo que no pasa nada, pero como él estaba alerta, ¿verdad? vienen las pruebas y él sigue manteniéndose como los antiguos templarios nada para nosotros Señor, nada para nosotros, puedes tener un altar en tu corazón, pero no te creas tú el altar no te creas tú lo sagrado, porque tú eres un ser humano con defectos, ¿verdad? que hay que luchar toda la vida bien, en general, modere sus ímpetos y deseos, no tome decisiones por hoy, relájese al derecho, hallazgo productivo, su número el 6, ahorrese fatigas preguntando, terquedad vencida a su favor y al revés, resolución atolondrada, mañana es tarde, no divague, recuerdos exhumados según lo que cada quien, alguna vez puede uno pedir antes de dormir, si está en una necesidad y a veces le pueden entregar un número, ¿verdad? entonces, pues por ahí va la ayuda y bien, vamos a terminar el día de hoy con el número 9, porque decíamos son 72 cartas de las cuales 22 son las principales, podemos estudiar las 22, que el número 22 significa el regreso el regreso, ¿verdad? pero, pues hoy vamos a estudiar solamente lo que se pueda sumar y reducir al 9 en el caso del número 9 es el eremita, es la soledad, sufrimientos, vamos a ver que aquí en las aguas de la vida hay una luna y en la parte superior un sol, el sol como descendiendo, la luna como subiendo trabajo de transformación, de transmutación, aquí vemos al eremita, es como un anciano, un iniciado que va caminando por el desierto y lleva un báculo y una pequeña antorcha prendida se recuerdan que decíamos que era prender una antorcha como símbolo en el sueño o prender un fuego, sabiduría, que hay que despertar, si lo prendemos, que hay que despertar la conciencia, la sabiduría, él ya la tiene prendida aunque sea pequeñita y eso le va guiando en el desierto, él es el eremita, él es el que decidió en el número 6, ¿se acuerdan? él es el que decidió el camino espiritual y por lo tanto casi casi va solo, ¿verdad? porque este camino se vive solamente, digo podemos estar acompañados en grupo pero cada quien tiene que hacerlo en el desierto de su soledad, cada quien tiene que tomar sus decisiones y hacerse consciente y responsable de sus decisiones porque cada uno es responsable de su vida y si tomó la decisión equivocada en la carta número 6, lo único que se espera es dolor y dolor y dolor, ¿verdad? ya dijimos, se relaciona matrimonio, lo que significa es divorcio, dolor, separación, altercados, riñas, vivir tristes en el caso del número 9, este es el que eligió utilizar las aguas de la vida para sublimarlas hacia el sol y trabajar con la transmutación, el correcto uso de las energías creadoras en ese matrimonio que decíamos o como soltero también, ¿verdad? pero tiene que ir en ese desierto porque jala más la corriente hacia abajo, ¿no es cierto? que hacia arriba es más fácil dejarse tentar por lo bonito, por el dulce, por la manzana prohibida, etcétera, etcétera, etcétera que decir voy para adelante, cueste lo que cueste y sin mirar atrás bien, en el plano espiritual dice luz divina en las obras humanas en el plano mental discreción, caridad y conocimiento en el plano físico concreción y culminación y elevación de anhelos axioma trascendente, sube al monte y contempla la tierra prometida mas no te digo que entrarás en ella sube al monte y contempla la tierra prometida sube al monte, ¿verdad? contempla todo lo que puedes tener contempla la tierra prometida que todas las religiones, pueblos, filosofías enseñan como el símbolo de lo que podemos conquistar no afuera, sino adentro entonces contempla todo lo que hay pero todavía no estás adentro, ¿verdad? es decir, tu trabajo comenzó con el nueve el nueve es símbolo de los nueve círculos dantescos también ¿se recuerdan que son nueve? porque serán nueve todo se asocia en números, todo tiene un porqué entonces esta ermita va a ir caminando en ese desierto con la única misión de descender conscientemente a sus infiernos conscientemente, una cosa es caerse y otra cosa es bajar ¿verdad? dicen que a la novena esfera bajaron todos los grandes iniciados llámese un Hermes, un Buda, un Jesús, un Zoroastro si no, no puede, para subir primero hay que bajar entonces bajar a los infiernos significa hacer el trabajo psicológico de la muerte del ego yo no necesito esperar a morir, irme al infierno para ver lo terrible que es el ego como por ahí se ponía el ejemplo el otro día hay algunas técnicas psicológicas que se están poniendo muy de moda donde le dicen a la persona, de verdad, ponte una almohada ahí y dale de golpes, desahógate imagínate que es la persona que te está haciendo daño tu jefe, tu esposo, tu esposa, quien sea y pon la almohada ahí y dale duro a tu papá con quien tú tengas algo en contra, ¿verdad? es una técnica que se está usando y dicen, y se sienten muy bien después de que se desahogaron con la almohada a golpes, a gritos, a insultos, a lo que pudieron y se sienten muy bien claro, porque se desahogaron porque te voy a decir una cosa, eso mismo es lo que se hace en la esfera donde se trabaja la ira pues, pues y para allá vamos entonces ¿qué, qué, qué beneficio hay en desahogar la ira? no se trata de desahogar la ira se trata de conocer la ira, comprenderla y eliminar la ira no se trata de alimentarla más porque voy a ir rodando más rápido al círculo que le corresponde, ¿no? entonces, en la novena esfera significa el trabajo psicológico también bajar a conocer los infiernos y como Dante subir de ese infierno a los nueve cielos por las mismas costillitas del diablo porque así subió Dante como símbolo si se trabaja, se trata de robarle la luz al diablo de robarle la luz al ego porque el ego al fin y al cabo es el diablo dentro de nosotros nada más ni nada menos bien afirme en general, afirme su discreción medite sobre la oportunidad de su anhelo no comente sus planes de compra al derecho una palabra de más que lo desprestigia o sea, que hay que estar calladitos ausencia de equilibrio interior y murmuraciones al revés, sacerdote, pastor o sea, todo lo que representa el guía confianza en un secreto que no se revela y motismo benéfico o sea, silencio benéfico, ¿verdad? ese es el trabajo con el nueve así que de ahora en adelante si ustedes conocen o van o tienen ganas o tienen la tentación de decir a ver, que me lean las cartas a ver cuál va a ser mi futuro no se engañen el futuro no va a cambiar porque alguien te le dio las cartas y te dio una cosita ahí para que te protejas el futuro se gana y se conquista día con día quieres conocer tu futuro conoce tu presente y estudia tu pasado porque ese es tu futuro nadie le puede engañar a la ley ya dijimos, ¿verdad? los números son guías y son números vivos porque hay que crearlos por eso se trata de grados y grados en los números entre las antiguas filosofías no es casualidad que haya números específicos que se repitan, ¿verdad? y que sean símbolos no es casualidad que sean siete notas musicales como la ley de la organización siete días de la semana siete colores del arco iris etcétera porque la creación está organizada en números y son sagrados se dice bien, no sé si tengan alguna duda algún comentario porque vamos a hacer una práctica de meditación el día de hoy que es importante que continuemos también pero si tienen alguna duda sobre los números con el mayor de los gustos con el mayor de los gustos